Muy buenas señores, ¿cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo en el campo de Airsoft Playground. Creo que recordaré esta partida como una de las más divertidas, ya que se celebraba mi cumpleaños. Y aprovecho para darle las gracias a todos los que pudieron venir y me hicieron el día más feliz del mundo. ¡Vamos todos! ¡Cumpleaños felices! Dentro, partida. Tenemos alfa, el paso 2, tenemos aquí la nueva casa de Foxtrot. Aquí se supone que está el generador, ¿vale? Luego tenemos aquí la delta, que es por el paso 1, que está la antena. Y luego creo que por el paso 4, más o menos por esta zona, está su depósito de agua. Y luego ellos tienen aquí al Charlie, ¿vale? Que Charlie siempre, siempre, siempre estará defendida. Ellos podrán hacer patrullas por todas las zonas del campo. La ventaja nuestra es que nunca van a saber qué base queremos reventar primero. Nosotros iremos, uno por aquí y otro, nos juntaremos aquí abajo, donde está el parking, digamos, con la lona y a bosque montar nuestra base y tal y cosas. Mientras tanto... ¡Defensa, señores! ¡Ya! ¡Vamos, shorty, punto! Perdón, sí. ¡Esto es Charlie! Vamos a ponernos en modo defensivo en Charlie y en cuanto haga falta... ¡Perímetro! ...alguno de nuestros sitios, partís para... ¡Perímetro avanzado! Venga, va, equipo, vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Venga! Nosotros éramos unas fuerzas especiales rusas con apoyo PMC Solu Táctico. ¡Vamos, equipo dos, equipo dos! ¡Venga, va, avanzad! Con misión hacernos el contenido de un laboratorio de la OTAN escondido en mitad del bosque. ¡Vamos! ¡Lo tienen! ¡Vale! ¡Posado aquí! ¿Vale? Y de enganche. ¡Y ahora vais con 5 de enzano! ¡Veo brazos por allí! ¡Los aliados están en este lado! ¡Ahí, ya está en marcha! ¡Instalando cámara de seguridad! ¡No, no, no! ¡Bájala, bájala, bájala! ¡Esto está ahí enfrente, ¿no? ¡Exacto! ¡Vamos! Equipo dos conmigo, ya. ¡Aguantad! Ya, dentro de la semana. Nos vamos a montar así. Como podéis ver, no fue una partida donde se buscaba tiros todo el rato, sino que había una serie de cosas que hacer antes de establecer contacto. ¡Venga! ¡Venga, pincelera, 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 pincelera. ¡Venga, pincelera, pincelera, pincelera! ¡Estuvo bastante guay porque se intentaba mantener las unidades juntas! ¡Ah! Así ya está de puta madre, tío. ¡Ok! ¡Sombra azul, sombra azul! ¡Base fija montada, ¿vale? ¡Es la lona grande! ¡Montamos respawn avanzado! en el otro lado, punto de encuentro paso 1. Tiene que poner la barrera, vale la barrera se pone para que no puedan entrar a Delta, verdad? en la puerta. Ok, positivo, colocando barco. Vale, aquí cubano, barrera colocada. A donde voy? A Charlie, afirmativo, desde hierro, caminando por aquí. Voy de camino, voy de camino. ¿Dónde montamos el otro? En la esquina de allí. Sí, por lo mejor me ha quedado en la esquina de aquí. La por Foxtrot, vale? A ver si, pues paso 2 y el ten de man, tres compañeros, que hay que montar sus puertas. Vale. Joder. Para mí me preocupa. Las planchas ya están puestas. Estoy aquí en Foxtrot. ¿Dónde voy ahora? Ve para Charlie. ¿Dónde estabas? Ahí en frente, ¿no? Sí, ahí donde estábamos al principio. Vale, vale. Vale. Tenemos que limpiar aquí, donde hay paracaídas. Confirmadme todos si habéis visto de paracaídas. Un poco raro. Esto va a ser que nos van a venir todos por acá atrás. ¿Por atrás o por allí? Van a venir por aquí. Y nos van a acribillar por aquí. Qué desconfiado. Y aquí las cosas empezarían a ponerse un poquito serias. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Bravo? ¿Dónde? ¿Dónde? Está ahí. Hay un tango en el paso 2. Tenemos a un compañero caído y aparte tenemos que recuperar ese paracaídas que veis al fondo. Vale, venga. Vale, venga. Vale, venga. Vale, venga por aquí atrás por el paso 2. Venga. 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 A mi derecha me busque, escucho disparos. A pesar de estar gruesos del equipo juntitos, teníamos a dos compañeros protegiendo la entrada de salida del paso 1. Alfa, tuyo, 1, 2, 3, vamos. Qué suerte la mía, mira qué bola me pasa cerca. Cuidado ahí, eh. Tenemos contacto en Delta, contacto en Delta. ¿Mater? Vale, entro. Tengo un tango aquí, eh. Vale, hay dos tangos aquí, un plago. Cuidado aquí a la esquina, eh. Aquí no entra a todos los demás. Vale, han caído dos, han caído los dos. Eh, 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 avanzamos. Vamos a hacer una cosa. Dime. Vamos a avanzar con ellos hasta ahí. Sí. Vemos lo que hay, si tenemos que matar y volvemos a regresar con la misma. Vale. Sin que nos maten, cuidado. A estas alturas creo que ya os habéis dado cuenta que una cámara la llevo yo como ingeniero y la otra la lleva el Eloy, que es ingeniero del otro bando. Chicos, chicos, vamos a reventar aquí. En verdad, soy como el segundo ingeniero. Ingeniero, baja. Conales. Repito, paso uno, dos tangos del ingeniero. Citación. ¡Buen! ¡Bueno! Que hayan le culé, curado. ¡Nene! ¡Fostrote! ¡Fostrote! Necesito a Peña vigilando el paso dos y el paso tres. El paso uno lo tenemos cubierto. Andrés, Andrés, dime que llevas explosivos encima. Pues ven. Vale, descubre ahí, eh. Paso uno ha caído, eh. Hay que reventar en la puesta para entrar. Dani, recupera ya la esquina esa. Corre, corre, corre. Corre. A ver si viene aquí la otra. Soy de esos TL que le gusta estar pendiente de todo. Vamos, regresamos, regresamos. Vale, chicos, preparados para la explosión. ¿Explosión? ¡Dios! Vale. Ingeniero solo en Delta. Negativo, aquí Fostrote no está de generador. Repito, Fostrote no está de generador. Al pesar de que el guion sea mío, siempre juego como si no tuviera ninguna idea de lo que va a pasar. Tengo que asaltar al siguiente. Aquí no está de generador. Hay gente en el Paso 3 y en Zulu. Cuidado aquí, hay uno en el Paso 3. Cuento. Listo. ¿Qué tasa? Vale. ¿Dónde está? En la casa. Dentro. Vale. Mateo, ¿crees que puedo coger esta pared? ¿Puedo coger esta pared? ¡Muy! ¡Muerto! He escuchado también algo. He escuchado cosas por ahí. Interrobo, tenemos aliados en la zona del bidón. Vale, espadrón, ¿ustedes pueden saber si avanzan por detrás de esta Delta? ¡Muerto! 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 Voy a avanzar un poco para mí a ver qué tal está eso ahí. Van a ser que nos puedan cagando aquí. Pero regreso, señor. Tú y yo estamos aquí. Sí, sí, sí. Ahí estás. Venga, te cubro. Nene, cuidado, que se muero trabajando. ¡Enflor! 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 Vale, entro, entro. Entro, viene. Nene, generador en contra. ¿Quieres avanzar un poco? Es guay. Avanza por aquí, al pasado. No, te da un poco aquí. ¿Dónde me quedo aquí? Para que fuera. Tanto, para que no. Creo que nos dejaron poquita gente para defender el generador. Vamos a montar responde avanzado, repito. Vamos a montar responde avanzado. Sombra azul, sombra azul. Los dos ingenieros estamos ocupados, ¿vale? Aquí en la esquina de abajo, montando. La idea de tener un respawn avanzado nos permitía tener dos puntos donde revivir y así, para generar nuestros ataques, era más efectivo. Vamos a poder tap. Mira que era muy visible y nada escondido, pero se pegaron toda la mañana buscando nuestro respawn avanzado. También es verdad que se quedaron bastante más tiempo y la zona 2 del campo para proteger su laboratorio. ¡Contacto! ¡Contacto! ¡12! ¿Lo ves? Sí, 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 lo veo. Está ahí, ¿no? Está ahí. Espere, 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 espere. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, coño! ¡No lo mato, no lo mato! ¡No, mire como quiera! ¡No lo mato, no lo mato! Yo lo hacía a ustedes en el paso 2, cojones. No, ahí hay uno o dos, eh. Yo voy a intentar extraerlos hasta el muro para que tú le puedas reventar por la espalda. ¡Coged, coged! Están avanzando. Vale, veo. Confirmo ahora que la paso 1. ¡Muerto! ¡Muerto! A ver, a ver, ¿para dónde quieres que vayas, ingeniero? Vale, yo estoy en el paso 1. Me muevo a Delta, ok. Vamos, vamos. Estoy avanzando a Delta, de nuevo. Ok, estoy en Delta, covenido. ¡Vale, han caído! Y el compi que iba conmigo, que se vayan para Bosque, a ver si podemos ver el FBO. A ver si está. ¿Cómo es? Tendría que ser una tienda de campaña Azulchillo, una tienda de campaña. Para confirmar que está ahí, para futuras misiones o no. Bueno, te digo yo que será para allá, porque de aquí para allá no hay nada. Vale. Vale, con este, con este. No sigo. Sí, sí. Venga. Vamos. Dani, tu casa entra de este abajo. Entra por el paso 2, tío, si puedes. Vale. Aquí hay Ripper, un aguardio en el bosque con el ingeniero buscando el BFBO. Lo he escuchado, lo he escuchado. Vale, 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 vale. Andrés, alguien que hace la espalda. No, Andrés. Vale, 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 vale. No lo sé, a mí mejor perro. Vale, vamos a ver también. Buenas. Nada, nada. Gracias. Ya he caído, he caído. Estoy yo con un cubano y otro más. El cubano está caído. ¡Muerto! No creo que esté ahí en lo que buscamos. Está muy arriba, ¿no? Creo que estarán más abajo, abajo de todo. Sí. Sí. Más por delta. Sí, ¿no? Voy a ponerle el tonicete a la vez. A la vez. ¿A la ha caído? No. ¿Cuántos puede haber más? No, no, no. Hay una en la arriba. ¡Venga, saco, saco, saco! ¡Buena! ¡No me he dado yo, mi Dios! ¡Muerto! 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 ¡Bueno! A 5 metros, sí. Sí, sí. ¡Muerto, muerto también! Sí, sí, esa matica no aguanta. Bueno. ¡No está pasando! Sí. ¡Muerto! A ver, atención. Aquí, Cuban Warrior. Mira, están apostados aquí en el bosque, justo a la derecha del respawn. Al parecer, el HBO, el BHO, está ahí. Y no nos dejan entrar. Nos han matado 400 veces. Yo voy a intentar ir. Porque tenemos o delta o subidón allí para ir. para atacarlos. Si nos cosimos en filtrar, podemos reventarlos. Una de las dos cosas. ¡Adiós! 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 ¿Eso es nuestro? ¡No! ¡Sí! ¡Muerto! 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 Aparte, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. ¡Muerto! ¡Muerto! Gracias.